¿Ahora tiramos balones? ¿Los parará? Vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Cállate, ¿qué tienes que tener eso o cajador? A ver, para que no me lo metes A ver, va cerca A ver, va, prueba Venga, va, prueba Espera, que venga No sé qué va a dar No, no Puedo ir con la mano. ¡Gol! ¡Ey, fue con la mano!